Los tres diputados de Magallanes votaron por aprobar la reforma que permite a los afiliados a AFP retirar 10% de los ahorros. A la cárcel fue enviado un hombre que abusó de su hija de 9 años. Lo hacía mientras ella lo visitaba en su casa los fines de semana. Aplican multas de hasta 2 millones de pesos a infractores de la cuarentena, obligatoria, pero aún no se hacen efectivas. Y esta noche en entrevista con ITV, la doctora Marisa Viledulla contará cómo sobrevivió al coronavirus que la tuvo en muy grave estado en el hospital clínico. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez. Y Zona Austral. Presentamos ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Esta fue la noticia sin duda del día y los tres diputados de Magallanes votaron a favor de la reforma constitucional que permite el retiro de ahorros previsionales en un 10%. Esto desde las AFP. La sorpresa en cuanto a la votación corrió por cuenta de Sandra Amar Mancilla. En la votación en particular de este proyecto, los parlamentarios debían pronunciarse por separado sobre dos artículos. Ambos tuvieron el voto favorable de los tres diputados de la región. El primer artículo autoriza el retiro por única vez de hasta el 10% de los ahorros en la AFP y alcanzó los votos necesarios para su aprobación. El segundo crea un fondo solidario para mejorar las pensiones, pero no corrió la misma suerte y fue rechazado. Pero no importó. Bastaba con el visto bueno a solo uno de los artículos para garantizar que el proyecto sobreviva. Ahora debe pasar a trámite al Senado. Logramos aprobar la posibilidad de retiro de un 10% de los fondos de la AFP, pero perdimos la creación del fondo colectivo. No importa. Lo responderemos en el Senado y vamos a seguir dando la pelea para ayudar a la clase media y para cambiar este sistema injusto. Los tres parlamentarios de Magallanes votaron por aprobar los dos artículos del proyecto en una sesión que tuvo una marcada tensión en las intervenciones. Incluso desde el gobierno se quejaron por el tono de Karim Bianchi. Nos cansamos de recibir explicaciones de un presidente con brazos cortos pero manos largas que defiende a sus amigos empresarios a espaldas del pueblo. Resulta asqueroso y nunca antes visto en este Congreso otra defensa a este nivel como lo hacen con las AFP. A ser presente que los conceptos vertidos por el diputado Bianchi no me parecen adecuados a las normas de respeto que se debe tener al presidente de la República, a los ministros de Estado y no se puede ofender de esa manera. Así que pido, señor presidente, que esos conceptos sean retirados del acta. Al igual que la semana pasada cuando se votó el proyecto en general, la diputada Sandra Amar no habló en el hemiciclo, pero en su voto sí marcó una diferencia. Si antes se abstuvo, ahora aprobó el proyecto de retiro de fondos desde las AFP. La parlamentaria se descolgó así de la línea del gobierno que buscó hasta última hora alinear a sus diputados en el rechazo al proyecto. En la región, las autoridades salieron temprano a defender la opción de la moneda y el plan de ayuda a la clase media que buscaba neutralizar la opción legislativa. Creo que estas medidas que está tomando el gobierno van justamente en apoyo de eso para evitar que las personas puedan, tengan que retirar sus ingresos o sus fondos que tienen en los fondos previsionales, que esto después a la larga va a repercutir. Si bien hay una discusión cuál va a ser el monto que va a repercutir, pero sí es una baja que no solo va a repercutir en los ingresos que va a tener la persona una vez que se pensione, sino que también en la economía del país esto puede tener graves consecuencias. No hubo declaraciones de la diputada Amar por el resultado de la votación y su decisión de respaldar este proyecto. Dos casos de abuso sexual fueron revisados hoy en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas. En el primer caso, un padre está acusado de abusar sexualmente de su hija de nueve años de edad. Esto se habría prolongado por lo menos por dos años. En el otro caso, un hombre está acusado de abusar sexualmente de su hijastra. Dos casos de abuso sexuales se revisaron este miércoles en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas a través de la modalidad Zoom. El primero de ellos tiene relación con un padre biológico que durante dos años, es decir, entre el 2009 y el 2010, hasta el 2012, abusó de su hija cuando ella lo visitaba en su casa los fines de semana. La víctima, de aquel entonces nueve años de edad, superada por la situación, dio a conocer los hechos a la madre, quien finalmente realizó la denuncia. Estos hechos provocaron gran afectación psicológica y psiquiátrica a la niña, quien ha estado en un par de ocasiones en un hospital psiquiátrico con intentos de suicidio. Es por esa razón, dada la gravedad de los hechos, que la Fiscalía solicitó la medida cautelar de petición preventiva para el imputado. Y considerando los antecedentes que fueron expuestos en la audiencia, el juez de Garantía acogió nuestra petición, ordenando el ingreso del imputado a la cárcel de Punta Arenas, mientras que se desarrolla esta investigación. El segundo hecho involucra a un hombre de nacionalidad ecuatoriano, que mantenía una relación con la madre de la víctima, una niña de nueve años de edad. Según explicó en audiencia el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, el hombre habría realizado tocaciones por sobre la ropa interior de la niña, lo cual fue advertido de inmediato a la madre, quien a su vez realizó la denuncia a carabineros. El hombre fue detenido y formalizado por el delito de abuso sexual. Tras exponerse los antecedentes, el juez decretó las medidas cautelares consistentes en el abandono del domicilio, la prohibición de acercarse a la niña y a la madre, además de no poder abandonar la región mientras dure la investigación. Posteriormente, recuperó su libertad. Considerando las últimas 24 horas, según el reporte diario, hubo nueve casos de coronavirus en la región de Magallanes. La secretaria de Salud, Marina Rojas Ramírez, confirmó también que hay multas en curso que pueden llegar hasta dos millones de pesos por incumplir cuarentena. Hasta la fecha, la Ceremi de Salud ha realizado 92 sumarios a personas que no cumplieron con la cuarentena estricta por ser pacientes con COVID-19 o contactos estrechos. En 40 de estos casos, determinaron aplicar multas de 5 a 40 unidades tributarias mensuales, es decir, de 250 mil a 2 millones de pesos, pero ninguna se hace efectiva aún porque hay trámites pendientes. La información fue parte del reporte diario del Ministerio de Salud con los casos de la enfermedad en la región. Hoy, 15 de julio, tenemos nueve casos confirmados de coronavirus en la región, todos de Punta Arena, de los cuales hay cuatro sintomáticos y cinco sin síntomas. Es así entonces como ya tenemos 1.587 casos de coronavirus en Magallanes, con una tasa acumulada de 890 por 100 mil habitantes. Se mantiene la proyección que ya hemos dicho hace varios días, de 6 a 8 casos diarios, con una tendencia estable. En materia de exámenes, a la fecha, hemos realizado ya 14.513 PCR con una positividad a la baja con un 10,93%. La autoridad sanitaria también recordó que se mantiene la prohibición de hacer cultos religiosos y que solo se permite que las iglesias y los templos abran como espacios de oración individual, cumpliendo, eso sí, diversas medidas sanitarias. Y un hotel de Punta Arena, del sector céntrico, reabrió sus puertas. Va a atender, va a recibir a huéspedes que vengan a la zona por motivos laborales. Esta es la recepción del Hotel Rey Don Felipe, donde tienen todo preparado para atender a los huéspedes que lleguen a este lugar. La hotelería es uno de los sectores más afectados por el cese de actividades debido a la pandemia. Y después de varias semanas en esa situación aquí, vuelven a atender con medidas de prevención. La idea es abrir, ya que Magallanes está con una tasa de contagio bastante controlada y ha habido algo de movimiento a nivel corporativo. Queremos convertirnos en una posibilidad de servicio cómodo y sobre todo seguro para la gente que por razones de trabajo tenga que venir a la ciudad. Para eso solo permitirán el acceso a personas que hayan reservado habitación. No darán alimentos, salvo el desayuno, que servirán directo en las habitaciones. Reducirán el contacto entre funcionarios y pasajeros y aplicarán desinfección permanente en el lugar, entre otras medidas. De esa forma pueden trabajar, pero con solo un tercio de su dotación habitual de trabajadores. Empezar poco a poco cada uno de los que podamos, asumir los costos que abrir en estas condiciones implica y los eventuales riesgos que también y cómo controlarlos, vamos a ir generando la reactivación necesaria. Mientras no se generen estos espacios y mantengamos todo en estatus quo, obviamente no va a haber reactivación. Hay que dar los pasos. Dice el ejecutivo del hotel que ya tienen reservas para la próxima semana. En paralelo, se mantienen activas las obras de ampliación de este hotel, con una demora de algunas semanas en su ejecución. Llega la primera pausa comercial de la noche y cuando regresemos, lo escuchó en los titulares. Después vamos a conversar, ahí está en pantalla, ella es la doctora María Isabel Eduya, contará cómo sobrevivió al coronavirus que la tuvo en muy grave estado en el hospital clínico. Llegó el invierno. Disfrutemos la calidez del hogar junto a Sánchez y Sánchez. Barcas, chaquetas, tejidos, térmicos y mucho más para que no pases frío. En Sánchez y Sánchez encuentras tendencias y moda para que tú y tu familia no se resfríe en esta temporada. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te queremos ver bien, por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien, por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca, te quiere ver bien. Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avala nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos. Más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica, de producción local, abarrotes en general, lácteos, pan, frutas y baratura. Esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En carnes natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes natales, mercado patagónico. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes. Entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Estamos de aniversario. No es tiempo de celebrar, pero sí de solidarizar y agradecer. 23 años de historia e identidad regional. Pero, sobre todo, de compromiso con la región. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a contribuir en el desarrollo de Magallanes y estar presentes en los momentos más difíciles de nuestra región durante estos 23 años. Y en este segundo segmento de noticias, para este día 15 de julio del año 2020, pasadas las 9 y media de la noche, queremos conversar en nuestro informativo con la doctora María Isabel Landa, subdirectora del Hospital Clínico Lautaro Navarro, quien ya la vemos en pantalla, quien sufrió el coronavirus, quien estuvo en grave estado, internado en el centro asistencial por espacio, pero lo va a confirmar ella prácticamente, me acuerdo, de un mes. Y lo primero, decirte María Isabel que nos alegra mucho verte tan recuperada, porque sabemos que estuviste en muy grave estado, en realidad. Buenas noches. Hola, Mauricio. Buenas noches. Gusto de saludarte. Complicada la situación que viviste, María Isabel, por las noticias hemos sabido de tu situación. Eso fue en mediados de abril, pero tú nos vas a confirmar. ¿Cuándo supiste que estabas contagiada con el coronavirus? El 16 de abril. El 16 de abril me avisaron que el examen que me habían hecho el anterior había salido positivo. Ahora, yo no tenía ninguna cosa muy notoria en ese momento. ¿Y cuánto te hospitalizaron? De hecho, el 18 de abril, el sábado 18 de abril, porque ese día yo partí con dificultad respiratoria. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizada y particularmente en la UCI? Yo ingresé a la UCI el 25 de abril y salí de la UCI y me vi directamente a mi casa el 14 de mayo. Estuve desde el 25 de abril hasta el 14 de mayo de realizar la UCI. ¿Tienes alguna sospecha? ¿Cómo te contagiaste? ¿Te diste cuenta que venía la mano pesada? ¿Que era coronavirus? ¿Cómo? Cuéntanos un poco de esa etapa. La verdad es que en el hospital, está en el hospital, el hospital es un centro COVID. Por lo tanto, nosotros estuvimos preparando y recorriendo el hospital en forma permanente, en conjunto con Karen Antiquera y con el resto del equipo, las jefaturas de servicio. Y mi marido estaba encargado, trabaja en el hospital y estaba encargado de conseguir elementos de protección personal, de levantar los proyectos que teníamos que traer en conjunto con el recorrer, ver los proyectos, equipamiento, con el ministerio. Él cayó primero y al día siguiente que partió con fiebre y yo partí con sintomatología. Así que nos teníamos que haber contagiado en alguna parte los dos en el hospital. ¿Dónde? No sé, porque en realidad, en ese periodo que nosotros nos enfermamos, había mucha gente enferma del hospital. Tenían varios colegas, habían enfermado, gente de la parte administrativa, gente de distintos lugares del hospital la había enfermado. Así que, ¿de dónde? No lo sabré. Para sí, el temor siempre del equipo de salud y de la gente que está en primera línea, es que efectivamente en algún momento uno se va a enfermar. Ahora, yo nunca imaginé que iba a ser una forma tan grave de la enfermedad. Nunca. María Isabel, ¿es verdad que estuviste dos veces conectada a ventilación mecánica? Sí, la verdad es que a mí me intubaron el 25 de abril la primera vez y me cuentan, porque yo de verdad no tengo ninguna noción de lo que pasó, que al domingo siguiente, el 2 o 3 de mayo, me extubaron y que no fui capaz de respirar por mí misma y que me volvieron a reintubar el día lunes. Ahora, no es para nada fácil estar, hay personas que no dimensionan, no es para nada fácil estar conectado a ventilación mecánica. Tú como doctora lo sabes bien. ¿Qué pasa cuando, porque estás inconsciente en ese momento cuando estás conectada, verdad? Cuando recobras la conciencia, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Te orientaste rápidamente? ¿Te diste cuenta lo que te estaba pasando? La verdad es que por los medicamentos que a uno le administran, uno, por lo menos yo, desperté agitada, con la presión alta, a pesar de que yo trabajo en una UCI, no era capaz de reconocerme como que estaba en ventilación mecánica, es una cosa muy rara. Como que uno despierta y está desorientado, no sabe si es de día, si es de noche. Es una situación que es angustiante, que es compleja, y en la que uno se siente muy culpable. De verdad que uno como médico tratante no alcanza a dimensionar lo que siente un paciente en una UCI, es complejo y difícil. Te quiero hacer una pregunta, tú eres doctora hace bastante tiempo ya, ¿hay un cambio de percepción después de vivir esto hacia los enfermos, hacia la familia, la empatía que a lo mejor se percibe y que se entrega ahora, ¿es distinta o no? Sí, yo creo que si alguien que está en la UCI no cambia su mirada frente a la vida, no aprendió nada. Yo creo que esto es un regalo, porque la verdad es que yo la primera parte no la vi. A mí me impresionó cuando le dio la autorización a mi marido y a mi hijo, porque los dos se enfermaron y cuando ya estuvieron recuperados, tenían antiguo herpo, estaban libres y los autorizaron para que me fueran a ver. Yo creo que ese fue un momento tremendamente relevante, dimensionar lo cerca que uno estuvo de perder a la familia, de no poder despedirse, es complejo. Evidentemente uno tiene que cambiar la manera de vivir la vida, porque esto es de etapa. Yo creo que eso es lo primero que uno tiene que saber. Y lo otro no significa que yo quiera no volver a trabajar. Yo creo que por algo me mandaron vuelta. O sea, me falta tiempo con mi familia y también hay cosas que entregar. ¿Estás ansiosa por regresar al trabajo? Sí y no. Me da un poco de esto, porque no tengo ningún interés en enfermarme de ninguna cosa en un periodo prolongado. Y dejar a mi familia, o sea, este tiempo ha sido muy especial. Mi hijo que estaba en Santiago se vino con nosotros. Y ha sido, o sea, ha sido especial. Yo soy súper trabajólica. Como mucha gente de salud, por lo tanto, este tiempo uno ha disfrutado de su familia. No está de calor. Tu esposo está recuperado absolutamente, ¿no? Sí, él sí. Mi hijo mayor, que también se enfermó en el hospital ahí con nosotros, junto a ese periodo, él todavía no recupera completamente el olfato ni el gusto. Nos enfermamos los tres. No hay que bajar la guardia. ¿Cuál es el mensaje que puedes dejar, Marisa? No hay que bajar la guardia en esto. No está superada la situación, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo, lo que todo el mundo ha dicho, o sea, aquí uno tiene que aprender a ser solidario. La gente joven probablemente tenga menos riesgo de enfermar gravemente. Pero sí pueden contagiar a las personas de más edad y cumplir las indicaciones. O sea, esto de las fiestas clandestinas, esto que volvió de la perquera, que trajeron gente que estaba enferma trabajando. A mí, no me cabe la cabeza. Digo, por favor, piensen en ustedes, en su familia. Porque cuando el enfermo es un número o una estadística, uno se preocupa tanto. Pero cuando uno ve la preocupación de su familia, o sea, yo vi morirse de gente al lado mío en la UCI y vi que estaban solos. Las familias no los pueden ir a ver. Entonces, yo creo que uno tiene que hacer conciencia de esta enfermedad, esta vez, muy contagiosa. Y hay que tomar todas las medidas. Y tomar el control. O sea, no podemos descuidarnos ni relajarnos. María Isabel, te quiero agradecer estos minutos. El que hayas aceptado conversar con nosotros en este informativo. Me imagino que los segundos finales los vas a dejar y te doy la posibilidad para que agradezca a tantas personas que se preocuparon por tu estado de salud. La verdad es que yo quiero agradecer primero al equipo del hospital. Yo creo que todo el equipo del hospital se portó maravillosamente conmigo y estuve en el mejor lugar donde podría haber estado para superar la enfermedad. Creo que como equipo del hospital nos preparamos extraordinariamente y logramos de respuesta a una presión que fue en un momento agobiante. Especialmente yo quiero agradecer al equipo de la UCI. Porque no solamente me entregaron la parte técnica, sino que el soporte emocional que uno como paciente necesita. Y agradecer a mi familia. Yo creo que en estos casos uno tiene que agradecerle a su familia que estuvo ahí soportando momentos muy duros. Y por último, de verdad que a mí me conmovió y me impresionó el haber recibido tanto cariño de tanta gente de todas partes. O sea, de verdad que muchas gracias. Porque después cuando ya me contaron y cuando lo pude ver, yo creo que es un regalo. Esto es un regalo de la vida y agradecerles a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti María Isabel y sigue en el proceso de recuperación. Hemos conversado en este informativo. Muchas gracias a ustedes. Al contrario. Hemos conversado en este informativo con la doctora María Isabel Liduya Landa, subdirectora médica del Hospital Clínico, la doctora Navarro. Nos separamos tres minutos y después seguimos informando. Este tiempo en casa no te aburras. En Sánchez y Sánchez tenemos los juegos más entretenidos para que disfrutes en familia. Y encontrarás cientos de juguetes para los más pequeños. No te quedes sin compartir un buen momento en casa junto a quienes amas. Sánchez y Sánchez somos magallánicos. No te quedes sin ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo cuidarte del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos Cúbrete la boca al toser con el antebrazo Evita saludar de mano o de beso Quédate en casa Mantén distancia social Evita lugares que no se pueda mantener suficiente espacio de un metro entre personas Realiza tus trámites y pagos de servicios en línea Por ti y por todos, cuidémonos entre todos Si tienes dudas, llama al 600 360 7777 o ingresa a gov.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile ITV Patagonia Siempre cerca tuyo Para informarte de manera veraz y oportuna Visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales Que no te lo cuenten a medias Infórmate en nuestros medios digitales Vamos a seguir informando inmediato La Universidad de Narayanes Y el Hospital Clínico Lautaro Navarro Colaborarán en un estudio Para aplicar plasma sanguíneo A pacientes de COVID-19 Hay en realidad Altas expectativas en este tratamiento La firma del acuerdo entre las dos instituciones Dará paso al trabajo de los especialistas Para aplicar en el hospital el tratamiento Que se estudia en todo el mundo Como una opción para favorecer la recuperación De los pacientes con COVID-19 El plasma en simple Es la parte líquida de la sangre Que en el caso de quienes ya pasaron por la enfermedad Contiene los anticuerpos ante el virus Luego de tener la enfermedad Generan anticuerpos Defensas Que en forma pasiva Las podemos transfundir A otro donante Que está grave Entonces mediante un procedimiento Que se llama aféresis El donante de plasma Se somete a este procedimiento Que es una donación voluntaria Y se extrae este líquido Este plasma Que posteriormente puede ser transfundido Y traspasar estas defensas A un enfermo que está grave Tenemos altas expectativas Si bien el COVID-19 Todavía formalmente No tiene un tratamiento específico El plasma hiperinmune De personas convalescientes Ha mostrado resultados prometedores En otros países Sabemos que es un tratamiento seguro Por lo tanto no estamos Agregándole ningún riesgo A nuestros pacientes Y sí un potencial beneficio El tratamiento con plasma sanguíneo No es algo nuevo en la medicina En otras enfermedades Como el ANTA por ejemplo Se ha utilizado y es efectivo Y en el COVID-19 Hay múltiples estudios A nivel mundial Que han demostrado su eficacia Pero todavía falta Como para tenerlo Como una terapia Una terapia disponible para todos Lo primero es buscar a pacientes Que hayan superado la enfermedad Y que donen voluntariamente su sangre Lo que se ha visto Es que más o menos De cada tres donantes Uno sirve Ya Así que bueno A un donante Si es que uno le puede sacar muchas veces También se puede aprovechar Así que Pero por lo menos esperamos De los 1500 que tenemos acá Que podamos tener unos en cuenta Que nos puedan donar Y con eso ya Ya es un número suficiente El proceso para preparar el plasma Es rápido Y en cuestión de horas Lo pueden administrar a los enfermos Eso sí Que cumplan con ciertos requisitos Una colisión se registró Esta tarde En el sector de la avenida Eduardo Frei Montalvo Al llegar a Vanantiales Un conductor no respetó La luz roja del semáforo Una mujer Con siete meses de embarazo Resultó lesionada Poco antes de las 17 horas Una colisión se registró En la intersección De avenida Eduardo Frei Con calle Manantiales Entre dos vehículos Resultando lesionada Una mujer con siete meses de embarazo Hasta el lugar Acudió personal De la unidad de rescate De la tercera compañía De bomberos Y paramédicos del SAMU Quienes prestaron Las primeras atenciones A la mujer En esta calle De avenida Frei Con Manantiales Acudió una colección De mediana energía De dos vehículos menores En la cual Hubo una sola persona lesionada En la cual Se trata de una persona De sexo femenino En la cual también Tenía siete meses de embarazo Así que fue atendida rápidamente Por personal del SAMU Y de bomberos El capitán de la unidad de rescate Entregó las recomendaciones Para que los conductores Estén atentos A las condiciones del tránsito Especialmente En calles y avenidas Donde el flujo vehicular Es mucho más alto Hay harto tráfico En esta intersección El cual Obviamente Deben tener Mantener su distancia ¿Cierto? Y una velocidad Razonable Conforme Al reglamento de tránsito Según los primeros antecedentes El chofer del Jeep Blanco Presuntamente No habría respetado La luz roja Del semáforo Sin embargo El informe Será puesto Por personal de carabineros A disposición Del ministerio público No importan los metros cuadrados No importa donde estés No importa el espacio que tengas Tu desempeño siempre debe ser el mejor Como el de Movistar Fibra El internet hogar Más rápido Verificado por Speedtest Llegó el invierno Disfrutemos la calidez del hogar Junto a Sánchez y Sánchez Parcas Chaquetas Tejidos Térmicos Y mucho más Para que no pases frío En Sánchez y Sánchez Encuentras tendencias y moda Para que tú y tu familia No se resfríen esta temporada Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Te queremos ver bien Por eso queremos que te cuides Y nos ocuparemos de cuidarte Cuando vengas Abriremos los brazos Pero para mantener la distancia Pero ten presente Que detrás de cada mascarilla Tenemos una sonrisa para ti Te queremos ver bien Por eso te estaremos esperando Para atenderte Con distancia física Pero con más cercanía Que nunca Porque esto Lo superamos juntos Cuidémonos todos Zona Franca Te quiere ver bien Pronto Volveremos a disfrutar De la música El arte De los grandes momentos Loja Producciones Estamos de aniversario No es tiempo de celebrar Pero si de solidarizar Y agradecer 23 años de historia E identidad regional Pero sobre todo De compromiso con la región Gracias por acompañarnos Y ayudarnos a contribuir En el desarrollo de Magallanes Y estar presentes En los momentos más difíciles De nuestra región Durante estos 23 años Y nos vamos Siempre en directo En nuestro informativo Las 10 de la noche Con 4 minutos Gracias por informarse Con ITV Noticias Ahora llegan los datos Del tiempo Y después La actuación En el festival En la Patagonia Del grupo nacional Los 3 Este grupo Que empezó Hace 33 años Sus actuaciones En la ciudad De Concepción Repito Vamos a recordar Cuando actuaron En el festival En la Patagonia Mañana también Porque todos los días En ITV Hay informativo Mañana también Tendremos noticias Y será Marcelo Pérez Gómez El conductor Así es que Acompáñenle A partir de las 21 horas Y 25 minutos Buenas noches Nos vamos a ir Con estas imágenes Una jornada muy especial Se vivió En la Cámara de Diputados Hoy Los 3 diputados De Magallanes Votaron a favor Del proyecto De reforma Constitucional Que permite El retiro Del 10% De los ahorros Previsionales Desde las AFP Hubo Dos artículos Por separado Ambos Tuvieron El voto Favorable De los diputados De la región El primero Autoriza El retiro Por única vez De hasta 10% De los ahorros En las AFP El segundo Crea un fondo Solidario Para mejorar Las pensiones No ocurrió Este punto La misma suerte Que el anterior Fue rechazado Pero bastaba Con el visto bueno A solo uno De los artículos Para garantizar Que el proyecto Sobreviva Ahora de pasar Al Senado Buenas noches Con el auspicio De Sánchez Y Sánchez Y Sona Austral Hemos presentado ITV Noticias Central